Se trata de una figura rectora en la historia argentina que es la de Sarmiento y en la cual está consustanciada la historia también de la provincia de Entre Ríos porque la primera escuela que se crea aquí la crea Sarmiento y el mejor hombre que termina siendo el gran amigo de Sarmiento que es el general Urquiza es también un tótem de la provincia. Es decir, la historia se unifica a través de Sarmiento y la muerte del general Urquiza que lo importante de los grandes númenes de la historia argentina es lo que dejaron no lo que dijeron, sino lo que construyeron, lo que es real lo que han pasado décadas y décadas y décadas y sigue marcando la historia. Intendenta, bueno, imagino lo que va a hacer esto, sobre todo en Paraná, lo provechoso y sobre todo incursionar en las escuelas. Por supuesto, pero además valorando este aporte que tiene una especial valoración en nuestra ciudad que ha sido sede de la primera escuela normal y donde los debates que permanecen y que es bueno que permanezcan de algún modo han nutrido directa e indirectamente el fortalecimiento de lo que han sido estas figuras. Algunas las ha nombrado el ingeniero, pero fundamentalmente la de Sarmiento. Creo que prevalece su aporte a través de cuestiones muy concretas. La apuesta a la formación de docentes desde la escuela pública es sin duda alguna una mirada de avanzada y premonitoria hacia lo que tiene que apostar la Argentina para crecer, para ser grande, para ser grande como nación. Y al mismo tiempo creo que tuvo impacto no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad sin duda, sino también en la región. La escuela normal de Paraná creada por Sarmiento fue la primera de Latinoamérica y en eso uno siente gran orgullo de ser egresada de esa escuela. Bueno, se van a entregar estos DVDs para todas las escuelas públicas en Terrián. Lo vamos a hacer a partir del próximo ciclo electivo. Lo que me importa decir es que nosotros como gobierno de la provincia estamos acompañando una mirada que nos parece inclusiva y que nosotros desde el gobierno, desde el gobernador, queremos apoyar. Empresarios comprometidos con la inversión social en la provincia. Y desde ese lugar nos parece firme, lo ha señalado recién la presidenta municipal de Paraná, la apuesta por la educación. Lo dice nuestro gobernador, solo la educación hace más libres a las personas.